Música Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido en este día para recordar los últimos momentos de la vida de Jesús. Unimos nuestros pensamientos para compartir su vía crucis, que nunca deja de llamarnos. La violencia vivida por Jesús está siempre presente en nuestras vidas, sociedades y culturas. Todos reconocemos que la paz que Jesús recibe y transmite es esencial y urgentemente necesaria en nuestras comunidades. El apóstol Santiago señala el origen de muchos conflictos y guerras cuando escribe a los cristianos de Jerusalén. Los pacificadores, cuando trabajan por la paz, siembran semillas que darán fruto en santidad. ¿Dónde empiezan estas guerras y batallas entre vosotros? ¿No están precisamente dentro de vosotros mismos? Queréis algo y no lo tenéis, por eso estáis dispuestos a matar, tenéis una ambición que no podéis satisfacer, por eso lucháis para saliros con la vuestra por la fuerza. Comprometerse como testimonio y artífice de la paz es emprender un vía crucis que puede convertirse en camino de paz, vivido con Jesucristo en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, puso en libertad a Barrabás y después de mandar que azotasen a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Oremos. Padre amoroso, tu corazón sufre al ver a tu Hijo tratado de esta manera. Comparte con nosotros el Espíritu que vive en ti para que también nuestros corazones sientan el dolor de aquellos a quienes se les niega la dignidad y la libertad. Que tu paz nos fortalezca en el camino. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Jesús, llevando su cruz, salió para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Golgota. Jesús, hermano nuestro, a tu lado recorremos el camino de la cruz hacia una vida nueva. La cruz diseñada para aplastar tu vida se convierte en el símbolo de tu amor y fidelidad. Ayúdanos a responder con alegría al desafío que cada día nos ofrece vivir como discípulos tuyos. Fortalécenos cuando tropecemos y ayúdanos a perseverar. Que el mundo vea en nuestras vidas una invitación a una experiencia más profunda de paz. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La tercera estación. Jesús cae por primera vez. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no le tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él cargaba con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Oremos. O Dios, refugio nuestro y fortaleza nuestra. Aleja el miedo incluso cuando la tierra se estremece y la tormenta ruge a nuestro alrededor. Ayuda a quienes trabajan por la paz a romper la lógica de la violencia a través del poder del amor. Que podamos transformar nuestro mundo destrozado en tu reino de paz. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El primer paso es Jesús, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuarta estación, Jesús se encuentra a su madre. María atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Jesús, patético peregrino, lleva su cruz en la soledad y el sufrimiento. Pero aquí está su madre, su vínculo más fuerte con la humanidad. No puede evitar la visión de un hijo desfigurado, coronado de espinas, condenado a morir injustamente, con las marcas de una violencia indescriptible. Oremos. Oh Jesús, te pedimos por las madres que ya no pueden soportar la sangre derramada, los asesinatos y las armas. Oremos por las familias que están en duelo por sus seres queridos. Tú, único Salvador nuestro, reaviva nuestra esperanza para que seamos, junto con María, testimonios de una vida más fuerte que la muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El marxalatul khamisa, Siman al Qayrawaní, yusaidu Yesu fi hamli salibai. Quinta estación Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar su cruz Cuando llevaban a crucificar a Jesús echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón que venía del campo y le hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús He aquí Jesús, icono del siervo sufriente y sin embargo, nuestros eran los sufrimientos que Él soportó nuestros los dolores que cargó pero nosotros lo pensábamos como alguien castigado, golpeado por Dios y humillado sobre Él yace un castigo que nos trae paz y por sus llagas somos curados Oremos Oh Jesús, siervo sufriente enséñanos a estar al lado de las personas y de los pueblos que se doblegan bajo el yugo de la injusticia Enseñanos a superar el individualismo y abrir nuestro corazón a una mayor solidaridad Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Sexta estación La Verónica enjuaga el rostro de Jesús Por mi parte no me he resistido ni le he vuelto las espaldas ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba no retiré la cara de los que me insultaban y escupían Oremos Oh Jesús imagen reflejada de la benevolencia del Padre te pedimos por quienes sufren en sus cuerpos desfigurados por una enfermedad una discapacidad, una herida o un accidente que ha causado daños irreparables Que tu bondad los cubra con el manto de tus cuidados y les conceda la gracia de un corazón que ha encontrado la paz a pesar del sufrimiento Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Séptima estación Jesús cae por segunda vez Todos los que me ven se burlan de mí mueven la cabeza y se burlan Oremos Oh Jesús el Cristo tú que fuiste enviado por el Padre para reconciliar todas las cosas en su amor escucha el grito de esperanza de los pueblos de Tierra Santa concédeles la paz adquirida con el derramamiento de tu sangre y la alegría de ser parte de un florecimiento de relaciones renovadas entre las comunidades y con el mundo Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Octava estación Jesús se encuentra con las hijas de Jerusalén le seguía gran multitud del pueblo y también de mujeres que lloraban y se lamentaban por él pero Jesús volviéndose hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos oremos Jesús tan atento al sufrimiento de los demás danos el valor de caminar sin tropiezos por el camino de la justicia y la compasión Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén novena estación Jesús cae por tercera vez se despojó de sí mismo tomando forma de esclavo aceptando obedientemente incluso la muerte cada gota de fuerza se drena de Jesús totalmente exhausto todo su cuerpo tiembla su mente está borrosa no puede resistir más se desploma oremos Jesús a menudo invitaste a tus discípulos a no tener miedo en esos momentos en los que sentimos que no podemos dar un paso más cuando estamos a punto de ceder tú nos llamas a ser como tú en el amor incluso en esos momentos en los que todo nuestro ser tiembla Amén Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Puedo contarme los huesos mis enemigos no me quitan la vista de encima se han repartido mi ropa entre ellos y sobre ella echan suertes Oremos Oh Dios justo que nuestra irreflexión no nos lleve a privar a los hombres de lo que les corresponde por derecho ni a dividir entre nosotros lo que les hemos arrebatado a los desposeídos que tu Espíritu nos mantenga siempre vigilantes y nos enseña a vestir de justicia y de amor a los que están desnudos y necesitados Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Un décima estación Jesús esclavado Jesús esclavado en la cruz cuando llegaron al lugar llamado la calavera allí lo crucificaron y también a dos malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda Jesús dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen la gente se quedó allí mirándolo los dirigentes se burlaban de él los soldados también se burlaban de él oremos oh Dios Santo muchas veces estamos clavados en nuestra cruz sin libertad de movimiento que tu Espíritu nos enseñe en lo más profundo del corazón el camino y los gestos de la justicia y del perdón Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Duodécima estación Jesús muere en la cruz después de esto como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí una jarra llena de vino agrio empaparon una esponja en el vino la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca Jesús bebió el vino agrio y dijo todo está cumplido luego inclinó que se hagan realidad para nosotros las palabras de los peregrinos siendo todos mis hermanos y amigos digo la paz esté con vosotros ya que nuestro Señor Dios vive aquí rezo por vuestra felicidad Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén El marjala el 13 Jesús se despega de la salida Décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz Un miembro importante de la Junta Suprema el cual también esperaba el reino de Dios se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato sorprendido de que ya hubiera muerto llamó al centurión para preguntarle cuánto hacía que había muerto Cuando el centurión le hubo informado Pilato entregó el cuerpo a José Entonces José bajó el cuerpo y lo envolvió en una sábana de lino que había comprado Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro Oremos Dios amoroso tú que devuelves a Jesús a familiares y amigos que tu espíritu sostenga a quien busca un ser amado y devuelvo a todos los seres humanos a la luz de la presencia y la memoria Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén el marxal el rábio el rábio el rábio Jesús el rábio decimocuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en este huerto un sepulcro nuevo, en el que aún no había nadie sepultado. Como era el día de la preparación judía y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Oremos. Oh Dios inmortal, allí donde Jesús fue sepultado está plantada la promesa de la vida. Allí también depositamos nuestras aspiraciones. Que tu espíritu nos mantenga abiertos a la esperanza. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Con un gesto de solidaridad puedes apoyar a la misión de la custodia de Tierra Santa. El Christian Media Center difunde la buena nueva de Jesús al mundo, la espiritualidad de los santos lugares y la vida de los cristianos que viven aquí. Tu aportación ayudará a llevar el anuncio del Señor resucitado, el más urgente de todos, a los hombres y mujeres de toda lengua y nación. Para ayudarnos de manera concreta, abre el código QR. Tu elección marca la diferencia.